La Administración Municipal de Pinchote, en la vocería de su alcalde, hizo la convocatoria pública a la mujer pinchotana a unos actos especiales con motivo de la celebración del mes y Día de la Mujer. Quiero hacer la cordial invitación a todas las mujeres de nuestro hermoso municipio para que participen este domingo 17 de marzo, a partir de las 7 de la mañana de la gran celebración que tendremos en el parque principal, para agradecerles, para homenajear y para resaltar la labor que las mujeres de este hermoso municipio hacen por toda la sociedad. La invitación es a todas ustedes, mujeres, para que nos acompañen este domingo a partir de las 7 de la mañana en el parque principal. Vamos a tener una hermosa feria del emprendimiento donde las mujeres van a traer y van a exponer los diferentes productos, sus diferentes emprendimientos. Vamos a tener unos stands dispuestos acá en el parque principal para que cada uno de ustedes exponga y comercialice sus emprendimientos. Vamos a tener actividades culturales, actividades artísticas para el deleite y para el agrado de todas ustedes. Vamos a tener este día un compartir especial y vamos a adelantar importantes actividades para que ustedes se sientan motivadas y para que les reconozcamos esa importante labor que ustedes realizan por la sociedad de este hermoso municipio. La invitación para este domingo 17 de marzo a partir de las 7 de la mañana en el parque principal. El mandatario a la vez que convoca a los habitantes de su localidad hizo extensiva la invitación a la población de municipios vecinos. Quiero hacer la invitación a todas las comunidades vecinas, a nuestros pueblos vecinos para que vengan, para que participen de esta actividad, para que conozcan lo bonito que es el municipio de Pinchote y para que vean estos hermosos emprendimientos que nuestras mujeres tienen para ofrecerles a todos ustedes. Quiero invitar a todos los amigos de San Gil, del Valle, de Barichara, de Villanueva, de Curití, de Ocamonte, de todas nuestras poblaciones vecinas del Socorro para que visiten Pinchote, la cuna de la heroína Antonia Santos y de esta manera participemos y apoyemos y demos ese agradecimiento importantísimo a todas las mujeres de nuestro municipio y participemos de esta Feria del Emprendimiento, esta primera Feria del Emprendimiento que queremos hacer para resaltar la labor de nuestras mujeres pinchotanas.